¿Has hablado con Blanca? Sí. Me he quedado un poco preocupada. ¿Cómo está doña Dolores? Blanca dice que bien, que está estable. Pero no sé por qué tengo la sensación de que me ocultaba algo. ¿Y por qué iba a hacer eso? Pues no lo sé. Vamos a mandar unas flores. No creo que haga falta que la vayamos a visitar. Tampoco creo que fuéramos muy bien recibidas. Celia, ¿te encargas tú de las flores y de poner una nota? Con deseos de una pronta recuperación. Las hermanas silba. Perfecto. Las hermanas silba en general, yo lo digo por Elisa. Por cierto, Antonia, la de Lambibú, me dijo que Elisa está saliendo con el tío de Carlitos. ¿Con el tío de Carlitos? Pero si su padre era el menor, ese hombre debe ser muy mayor. Pero tiene dinero. Diana, por Dios. Elisa está saliendo con un señor tan mayor. Pues eso hay que pararlo inmediatamente. Como si Elisa nos hiciera caso. Bueno, no nos hace caso, pero es nuestra hermana. Y ahí me preocupa su futuro y su reputación. ¿Pero de verdad creéis que es tan fría como para seducir a un viejo solo por su dinero? Mira, no lo sé, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Es nuestra hermana. Yo hablaré con ella. Diana, quizá tú no seas la más indicada para hablar con ella. Al fin y al cabo nunca os habéis llevado bien. Y menos bien que nos vamos a llevar cuando sepa lo que pienso de su relación con ese señor. Me gustaría enseñarle algo, pero no quiero que lo vean mis hermanas. No quiero preocuparlas. El que se está preocupando soy yo. ¿De qué se trata? Ahora lo verá. Por cierto, he recibido la citación del juzgado. Me ha llegado esta mañana por correo. La del juicio contra el comisario. Así es. Se celebra dentro de tres días y usted está citada para declarar. Esto también me ha llegado por correo. Si es tan amable, por favor, abra la caja. ¿Pero qué es esto? Es espantoso. Me llegó ayer. Está claro que es una advertencia. Creo que la muñeca soy yo y eso es lo que me podría pasar. ¿Qué le puede pasar? ¿Se hace qué? ¿Escribir artículos sobre el sufragio femenino? Creo que las amenazas van por otro lado, pero no puedo asegurarlo. Celia, yo me tomaría estas amenazas muy en serio. Está claro que la persona que mandó este paquete es la misma que arrojó el ladrillo por la ventana. Tiene que denunciarlo a la policía de inmediato. Yo no estoy tan segura. Pero, Celia, ¿qué será lo próximo? Estas amenazas no pueden quedar impunes. Hay que denunciarlas. Es que creo que quien está detrás de las amenazas es la propia policía. Así que ya me dirá que gano yendo a la comisaría. Dios santo. Celia, si tienes razón. Y la policía está detrás de estos envíos, está segura que quiere comparecer como testigo en el juicio contra el comisario. No lo sé, Bernardo. Ellos buscan que me entre el miedo y me calle. El miedo es una emoción que hay que atender de vez en cuando. A veces creo que lo mejor sería olvidarse de todo esto. Y yo la entenderé y la apoyaré si decide obrar así. Pero luego hay una voz que se enciende dentro de mí y me reprocha la cobardía. Así que no sé qué hacer. De momento tiene tres días para pensarlo. Y me he de confesar que no me hace ninguna gracia, pero voy a ir a la policía a denunciar estas amenazas. Hay que tomárselo muy en serio. ¿Quiere que le acompañe? No, es mejor que vaya yo solo por lo que pueda pasar. La mantendré informada. Está bien. Gracias, Bernardo. No sé qué haría sin su ayuda. Me llevaré la muñeca a la policía como prueba, si le parece. Sí, por supuesto. Nunca he visto nada tan siniestro en esta en mi vida. Señorita Silva, ¿estuvo usted detenida días antes de la muerte de la sufragista? Sí, señor. Conozco al comisario y le puedo decir que ese hombre está loco. Protesto, argumentativo. ¿No puedo decir que está loco? No, puede decir que la trató con violencia, pero nada más. Sí, señor. Conozco al comisario y me pareció un hombre muy violento. Mejor. Señorita Silva, ¿podría decir que sufrió torturas durante los interrogatorios a los que fue sometida? Sí, señor. Durante esos días fui sometida a insultos, a golpes y a torturas. Por eso puedo decir que a la sufragista le pasó lo mismo, solo que con ella se le fue la mano. Protesto. ¿Tampoco puedo decir eso? No, limítese a contar su experiencia y deje que sea yo quien ate los cabos de mi alegato. Las especulaciones no se las van a tolerar. Es que no son especulaciones, son certezas. Es evidente que el comisario mató a esa mujer y eso hay que decirlo alto y claro para que lo sepa todo el mundo. Tampoco nos interesa que muestre usted esa vemencia. Si quieres algo dormida, presentar declaración. Celia, si defiende con tanta pasión la causa sufragista, todo su testimonio se pondrá en duda. ¿No lo entiende? No sé si voy a ser capaz de contenerme. Bien, por eso estamos ensayando. Para que aprenda a controlar ciertos impulsos. Está bien. Aunque, insisto, Celia, piénselo bien. Reflexiones sobre si merece la pena subir al estrado a declarar. No, claro que vale la pena. Celia va a declarar contra el comisario de policía. Eso no gusta nada a los jueces. Usted ha ido esta mañana a presentar la denuncia por las amenazas que estoy recibiendo, ¿verdad? Sí. Y no ha notado nada extraño. No le han torcido el gesto ni le han lanzado ninguna mirada de odio. No, lo cierto es que fue todo de lo más normal. Pues eso a mí me tranquiliza. Y me anima a declarar. Está bien. Pero van a intentar ridiculizar su testimonio. Y yo les voy a ridiculizar a ellos. Pero ellos tienen la sartén por el mango. Lo siento muchísimo, pero es así. No me voy a callar. Yo sé que en el ensayo lo estoy haciendo todo mal, pero todavía quedan tres días para aprender. Bernardo, yo sé que con su ayuda conseguiré que mi testimonio sea sólido y le pueda hacer justicia a Susana Barbero. ¿Qué le pasa, Bernardo? Noto que prefiere que me eche atrás. Solamente le digo que todavía está a tiempo. Es una cuestión de principios. No solo está en juego mi nombre y la reputación de Susana Barbero. También el respeto hacia todas las mujeres que luchan por que este mundo sea un poco mejor. ¿Lo entiende? Claro que lo entiendo y... admiro su valor. Y lo admiro porque... porque yo nunca lo he tenido. Siento el retraso. El encuentro con Elisa se ha alargado más de la cuenta. ¿Alguna novedad? Todo va por sus pasos. Ella me dice que mañana va a intentar hacerse con el libro de cuentas de don Ricardo. Y espero que lo consiga. ¿Estás bien por aquí? Sí, yo también he llegado tarde porque tenía que hacer unas gestiones a primera hora. ¿Un encargo de don Ricardo? No. La señorita Celia. ¿Celia? ¿Qué pasa con Celia? Está recibiendo amenazas. Amenazas muy serias. Ella piensa que provienen de la policía para que no testifiquen en el juicio contra el comisario que torturó a la sufragista, Susana Barbero. Perdón, amenazas de la policía. ¿Y crees que lleva razón? Esta mañana he estado en la comisaría para poner la denuncia y sí me ha dado la impresión de que tiene motivos para estar asustada. Creo que han cumplimentado la denuncia por puro trámite. ¿Le has comentado, Celia, cuáles son tus impresiones al respecto? No, he preferido no hacerlo. No quiero preocuparla más de lo que ya está. Celia no debería declarar en un juicio contra un policía. Impídeselo. Ya he intentado disuadirla, pero me ha sido imposible. Está dispuesta a asumir cualquier peligro. ¿Cualquier peligro? ¿Amenazas? ¿Amenazas provenientes de la policía, ni más ni menos? Sí. ¿Y crees que Celia corre peligro? Yo no lo descarto. Celia no debería declarar en ese juicio. En tus manos está impedirlo. Pero es que es muy terca. Y tampoco te oculto que admiro su valentía. Una cosa es ser valiente y otra muy diferente es ser una inconsciente. Renato, debes impedir que declare en ese juicio. ¿Está claro?